what's on chavales como estamos hoy bienvenidos al canal y bienvenidos al capítulo 4 de road to mbappé sbc gratis y sin tontería aunque ha habido un par de tonterías que lo hemos dejado pasar básicamente no el otro día en el capítulo anterior os pregunté si con el precio nuevo de mbappé sbc que eran 4.5 millones quería y seguir con la serie o si veía es mejor cambiar a un road to cruise sbc gratis y mbappé de oro básicamente lo mismo solo que en vez del target de compra sbc era mbappé lo cambiamos para yo poder ayudarte a que tengas monedas para comprarte un mbappé de oro y encima por toda la cara hacerte a cruz sbc y no broma todos los comentarios todos los malditos comentarios creo que hay como 200 comentarios en el vídeo dijeron de cruz cruz mbappé así que bueno vamos a cambiar la serie creo que hubo un comentario sólo que alguien dijo senpai creo que debería de seguir con la serie de mbappé para que la gente vea que se puede llegar a hacer pero lo que dijo él no perdido pero sí que es verdad que mucha gente no podría llegar a completarlo y al final cabo eso es lo que he pensado yo tenía en mente digo vale puedo seguir con la serie de mbappé y demostrarle a la gente de lo que uno es capaz de hacer pero ellos no podrían hacerlo y al fin y al cabo sería como que muy solo para mí y para la serie no está para eso la serie está para que la gente pueda completar los sbc y por eso yo también he decidido cambiarme a cruz y mbappé de oro porque así mucha más gente por no decir todo el que quiera seguir la serie puede llegar a completarlo así que no te preocupes de los capítulos 1 2 y 3 vales porque sirven para esto en el capítulo 1 hablamos de cómo completar una plantilla 85 y una plantilla 87 de mbappé en este caso no completamos la de mbappé completamos la de cruz y seguimos con lo nuestro la inversión de cambio de posición sigue sirviendo vale y de eso hablamos también hoy los platas siguen sirviendo y lo hacemos para cursos vale otra cosa rápida que tengo que decir este vídeo no va a ser editado lo tiro solo de una por eso ayer no pude subir vídeo estaba muy muy ocupado hoy sigo muy ocupado y me he levantado hoy y digo fua no sé si voy a tener tiempo para subir el vídeo porque quiero que quede bien editado estilo otro que salgan por aquí cosillas y digo no subo el vídeo lo subo de una que yo os habla yo me imagino las cosillas está para adentro y que la gente sepa que hay que hacer con sus cartas de plata que la gente me tape en verdad me gusta que me borbande con estas cosas porque significa que la gente está siguiendo la serie a la hora de contenido sale el objetivo de plata y al minuto entró a los comentarios de youtube y había como cinco comentarios senpai que pasa con los platas pero bueno vámonos de una con el día de hoy vamos a chequear los platas qué hacer con ellos y hablamos un poquito sobre las siguientes inversiones de este gran de esta gran serie vámonos para el monitor aquí estamos en el monitor y aquí tenemos cómo se encuentran los platas a día de hoy alguno que otro ha subido muy bien otro le está llegando a costar un poco más de trabajo subir pero otra cosa que tengo que ser rápida vale esto es rapidísimo si quieres seguir la serie vale al 100% porque tú quieres completarlo te recomiendo hacer una cosa en la descripción de este vídeo vale te dejaré el link a todos mis redes sociales y tal y también tienes el link al disco de mi comunidad entra ahí vale nada más que acabe este vídeo voy a hacer en ese mismo disco un apartado que es lo que se va a llamar road to sbc para poder daros updates más rápidamente así si en algún momento tengo que hacer el vídeo editarlo este y lo otro mientras que no estoy en casa y son a lo mejor 34 horas en las que tú quieres saber qué hacer con las cartas que hemos invertido cualquier cosa y yo no tengo el tiempo para sacar el vídeo tan rápidamente así que te recomiendo entrar a ese disco y por ahí ir dando los pasos no sólo platas hacemos esto o lo otro tranquilo vale sólo para que la gente sepa eso por ahí recomiendo bastante que entres pero bueno los platas como veis alguno que otro ha tenido una muy buena subida como por ejemplo once a home se encuentra casi en 2k dejemos de comprar en 500 monedas si no recuerdo mal tenemos a por ejemplo puta que sigue más o menos al mismo precio sí que es verdad que subió el otro día ayer un poquito ahora vuelta a bajar tenemos a osad y samuel en 2.3 2.5 acá otra carta que ha subido bastante bien tenemos a tosín que también creo que dijimos de comprar en 500 monedas se encuentra en 1.5 vértese en una carta que se encontraba en 400 monedas se encuentra ahora en 2.2 tenemos más cartas por aquí como el caso de que dijimos tantita cartita que haré y hace no me acuerdo buchanan sigue barato actualmente vamos a chequear alguna otra carta por aquí antes de seguir hablando sobre la cosa tenemos a renani en 1.5 actualmente son para que ves que alguna otra carta ha subido de precio otras cartas siguen bajitas pero la mayoría que dijimos en el vídeo han subido de precio un problema que tenía la gente a la hora de ver el vídeo y me dijo es que subieron de precio bastante rápido vale y repito esa no era mi intención mi intención no era subir el precio de las cartas puede que alguna persona se crea que yo lo hice para ganar monedas te aseguro que no tengo ni un plata en el culo vale y estas cosas no las tengo estas cosas yo las reparto con ustedes y yo no entro en en este tipo de inversiones porque al fin y al cabo también tengo 15 millones imagínate comprar 15 millones en platas me puedo pegar cinco días comprando y la verdad es que no tengo muchas ganas no te voy a mentir ok qué hacer con los platas a día de hoy vale los que vayan estando en un muy buen profit como el watson home tenemos a os allí en una calle profit básicamente hay muchos que tienen una a 1.5 k de profit yo personalmente empezaría a vender ya no hace falta vender de una y no vendas todos a la vez hay que recordar eso vale ve vendiendo de a poco durante estos próximos días creo que hasta el sábado no está nada mal se viven 6 seguir vendiendo de a poco lista 21 cuando se te vendan lista otros dos o lista de uno en uno pero he visto alguien que me dijo en un vídeo no ayer en un en el directo en el directo que no me acuerdo ahora que listo como 10 a la vez y eso no se hace porque si tú lista 10 a la vez va a venir alguien más va a ver que tú has listado 10 y va a listar otros 10 y se puede liar la del taco por ahí así que bueno vayan listando de a poco el profit está siendo fenomenal en la mayoría de las cartas las cartas que no estén todavía en profit igualmente list en la tirel si la comparado en 500 monedas listan 1.5 listan 1.7 se te van a ir vendiendo poquito a poco si por lo que sea no se venden tranquilo no pasa nada que la siguiente inversión hace más o menos parecía hecha de la siguiente inversión hablaremos en el siguiente episodio este quiero que se centre más que nada en el tema de los platas vale pero otra cosa que tengo que decir vamos a repetir de vuelta el tema de qué pasa si tú dices cartas y yo quiero comprar pero ya han subido y hay otras cartas que también sirven lo dije en el capítulo anterior pero una cosa que tienes que hacer este vas a food bin puntocom que es esta página de aquí y te vas a ir a jugadores una vez que estés dentro de esa página te vas y te vas a ir a versión vas a colocar platas y le vas a colocar por el orden del más rápido al más lento y ahí lo que vas haciendo poquito a poco es chequeando las cartas y viendo si tuvieron picos vale esta carta por ejemplo uno vamos a chequear esta de aquí porque es la que estaba si tuvieron picos el 23 de diciembre y el 2 de febrero que fueron las últimas veces que pidieron tokens en la sala de plata una cosa también tengo que decir porque mucha gente me ha preguntado por qué estas cartas no han subido tanto como la última vez y es por una razón es que la última vez dieron un token en la sala de plata por ganar tres partidos y otro por acabar todo así que significa que la gente tenía que jugar como 7 8 partidos o 10 partidos en vez de sólo tener que jugar 3 o 4 o 5 por eso la gente en ese momento pues duraba más tiempo con las cartas y más y más las cartas subían de precio esta vez sólo lo pidieron para tres partidos por eso no han subido tanto pero como dicho en el siguiente capítulo vamos a la inversión otra vez de platilla porque puede que para la semana que viene vuelvan a pedirlos vale de eso hablaremos en el siguiente capítulo recuerda pero por ejemplo esta carta de aquí que se llama es cheir se encontraba el 20 de diciembre en 500 monedas y subió a 3000 aquí vemos por ejemplo como esta carta el 29 de enero se encontraba en 600 monedas sale el objetivo y por ejemplo subió a 3000 monedas sabiéndose caso la nueva carta que este que se está de aquí que se encuentra ahora en 2000 monedas que pasó se encontraba el otro día en 700 monedas y se encuentra ahora en 2000 o así más o menos como vas viendo la cosa las cartas que tuvieron ese pico lo tuvieron por una razón porque son las cartas buenas las cartas que tienen estas para buenas para hacer una carta de plata y para que tú no tengas que ir chequeando carta por carta a la hora de las stats lo que va haciendo es más que nada su gráfica y si ves que tuvieron ese pico sabe perfectamente que es una buena carta para invertir ahora en qué precio invertir es otra cosa que ha tenido mucha gente ha habido alguien que me ha dicho senpai compré a x jugador en 4000 monedas porque subió la otra vez a 8000 monedas y no ha subido el precio que ha pasado vale el problema es que no ha comprado en un punto bajo la carta había bajado a 1000 monedas y había subido a 4000 él igualmente compró en 4000 monedas lo que hay que hacer es encontrar un punto bajo de la carta te pongo el ejemplo de saco vale que se llama folay es saco una carta que se encuentra actualmente en 2800 monedas si chequeamos los últimos días vamos a checar desde el lunes una carta que se encontraba en 850 monedas y se encuentra ahora en 2800 o 3000 monedas esto es un jugador que yo para encontrar para comprarle intentaría encontrar el punto bajo que para mí sería las 1000 monedas ya que eso es en lo que se suele mantener esta carta no lo compraría por ejemplo en una subida de 1700 a no ser que bueno pase lo que pase pero yo siempre intentaría encontrar el punto bajo de la carta de los últimos días que fue eso no unas 1000 monedas vamos a buscar una carta que se encuentre un poco más cara para dar otro ejemplo diferente por ejemplo a ver si hay alguna carta que se encuentra a lo mejor en 4k porque sí que es verdad que por ejemplo llevo a vale un jugador como llevo a es un jugador que también dije de comprar se encuentran 1200 y 3000 monedas y bueno pero eso que al final cabo las cartas se encuentran subiendo de precio actualmente voy a repetir podéis ir vendiendo de a poco ir sacando ese profit esa ganancia mi hermano y bueno y para el siguiente capítulo ya veremos lo que vamos a hacer lo siento mucho de que este capítulo ha sido un poco más raro que no ha tenido ningún tipo de edición estilo otros todo como que muy tirado pero quiero no broma fin al cabo esta serie está para ustedes no está para mí uno para mí también no pero quiero ayudar a todo el mundo y digo prefiero ayudar con una edición un poquito peor que tirar el vídeo mañana viernes y que la gente tenga otro día extra sin saber qué hacer con estos platas vale pero bueno con esta inversión de platas deberíamos de ir sacando unas 6000 puedes decirme unas 600 a 1000 monedas por cada carta yo dije de comprar entre 300 y 400 con el presupuesto que teníamos así que dicho esto actualmente deberemos de tener 520 que en total de presupuesto pasamos de 170 acá a 520 que empezamos con 250 acá compramos y en cambio de posición lo seguimos teniendo y las 170 acá no la hemos gastado en la inversión de platas y esto es lo que nos devuelve sumándole claramente los 100 cambios de posición que usaremos en el futuro mucha gente también me pregunta si siguen funcionando los cambios de posición si puede seguir comprándolo en el futuro diré por qué lo vamos a usar y durante food verde van a ser muy importante pero bueno luego repetirlo lo siento por el vídeo de hoy quiero que sea un poco más diferente pero si te ha gustado deja tu like un comentario nos vemos en el capítulo 4 que al 100% va a ser este fin de semana pisado